Siempre y desde siempre hay un jefe, siempre alguien manda, siempre está alguien arriba de todo. Desde la época de las cavernas, siempre hubo un jefe. Y uno se pregunta, en esta cosa horrible, aberrante que ocurrió ayer, en donde adentro estaban entregando el país y afuera estaban cagando a palo a los pocos que se dan cuenta que están entregando el país, alguien mandó, alguien fue el jefe. Para empezar hay que decir que este jefe tuvo mucho que ver con que voten a Milley. Sí, porque fue el jefe que organizó la demonización del campo nacional y popular. El que te enseñó a pensar que los sindicatos son malos, que los abogados laboralistas son malos, que los políticos son todos malos, que luchar por tus derechos está mal, que es más importante circular por la avenida de Rivadavia que defenderte de que te caguen de hambre. Esos tipos que generan desclasados, que cambian el sentido común, esos son los que mandaban ayer. Víctor Hugo siempre nombra a Mañeto y claramente es el más importante, pero no es el único. Poné la tele a la noche y pasa a los canales. ¿Cuál encontrás que está defendiendo tus intereses? Bueno, ayer, en algún momento, alguien se dio cuenta de que la gente estaba protestando y de que eso podía hacer que cambiara la ley. Entonces, desde el grupo Clarín, se empezó a exigir, a exigir que se frenara la protesta. Ahora, quiero que veas a periodistas de TN apretando al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Miralo. Venimos cumpliendo con nuestros objetivos, que es encontrar el equilibrio entre quien pueda manifestarse y quien quiera circular. Y hay momentos donde por ahí se interrumpe el tránsito, momentos donde aparece alguna... El tema, ministro... No, yo lo que le planteo es esto, digo, haciendo un balance de, digamos, de perjudicados. Yo no puedo no pensar en una persona que quiera transitar libremente por la avenida Callao de la Ciudad de Buenos Aires para ir a trabajar. El kiosquero que tiene el kiosco donde pasa la marcha, el que tiene que llegar a un turno médico y va a llegar tarde porque la marcha, el embudo, inevitablemente, te demora. Ministro, nos conocemos hace mucho tiempo, yo sé cómo piensa usted. Por eso es que mi pregunta es esta. ¿No están recuperando espacio perdido en este mes quienes están acostumbrados a entorpecer el funcionamiento de la ciudad que quizás en esa primera semana de cambio de gobierno habían visto restringida su capacidad de hacer daño? Ese periodista se llama Gonzalo Asís, pero claramente él no es el importante. Pero él le estaba diciendo, a un Waldo Wolf que decía algo muy sensato, yo tengo que buscar cuidar los dos derechos, le estaba diciendo que no. Que no tenían derecho a protestar porque adentro estaban firmando cosas como que de ahora en más, justamente, si vas a protestar, va a haber una pena de cinco años y vas a ir en cana. Que adentro estaban firmando que de ahora en más las concesiones van a ser sin plazo máximo, es decir, para siempre, de una obra pública, de una eléctrica, de una gasífera, y con rentabilidad asegurada. Que no podías ir a protestar porque adentro se estaban liberando todas las exportaciones y todas las importaciones del país. Es decir, que ahora, cuando quieras comerte un bife, vas a competir con el salario de un alemán que tiene para pagar ese bife, y a vos te lo van a poner al mismo precio. Porque adentro estaban prohibiendo que todos los empleados públicos del país, médicos, enfermeros, maestros, todos, de ahora en más, no pueden tener opiniones políticas. Porque adentro se estaba instrumentando un saqueo con represión. Ese periodista estaba apretando al ministro de seguridad, al que maneja la policía de la Ciudad de Buenos Aires, para que reprima, para que lastime. Incluso reprimieron a 25 colegas. Y un rato después vino la represión. Y cuando llegó la represión y estaba averiguando y tirado en el piso, el colega de Gonzalo Asís, Mercuriali, facho si los hay, decía esto. Está saturando abajo, es una persona cardíaca, es una persona cardíaca. Y está protestando a la gente acá, al pueblo. Bueno, ahí está, el capítulo de Beniboni, ¿no? La escena de ayer, la escena de hoy, una situación de tensión durante todo el día, con dirigentes intentando suspender la sesión en el Congreso, de la Nación. Bueno, le deseamos que se recupere a Beniboni, que se ponga bien. Aparte, si se pone bien, le podemos preguntar por todos los planes sociales truchos, irregulares, que se detectaron, ¿no? Los planes de protección de trabajo, que recibieron muchas de estas organizaciones, teniendo autos cero kilómetros, viajes al exterior y demás, que es un capítulo que la justicia debe seguir, ¿no? Además de suspender los planes, debe seguir, porque eso ha sido una estafa durante muchos años. El facho de Mercurial, y tratando de hacer buena letra, porque cuando más facho sos, más nieto te va ascendiendo, en el momento en que estaba herido, tirado, ese hombre que estaba defendiendo los derechos, lo trataba de corrupto. Un tipo como Beniboni, que vive con una austeridad inédita, lo trataba de corrupto. Esos son los que forman opinión en este país. En un momento en que estaban entregando el país, ellos pedían represión. ¡La lograron! ¡La lograron! Clarín decidió ayer que se reprima. Clarín decidió ayer que se reprima, y una vez que ocurrió, con un hombre tirado en el piso, lo trataban de corrupto. Un rato después, entrevistaron a la Nata, que viene a ser como el maestro del mal. Todos esos son discípulos de la Nata, son las crías de la Nata. Aprendieron de la Nata. Y la Nata, ya en sus últimos días, no puede ni hablar, decía que en realidad no hubo una gran represión. A ver. Hago un llamado al periodismo en general. Usemos la palabra brutal represión cuando sea una brutal represión. Sí, está bien. Está bien. Lo que vimos hoy no es una brutal represión. Yo lamento. A mí no me alegra la represión. Ahora, me parece que no es una brutal represión. Estos tipos son los responsables de la situación en la que estamos. Vivíamos en un país, hasta 2015, en donde en este momento, ¿sabés a dónde estabas? De vacaciones estabas. Con tu auto nuevo estabas. Y podías ir a comer afuera. Y estos tipos le pudrieron la cabeza a la gente. Y trajeron a Macri, que nos endeudó. Y cuando empezó la pandemia, sacaban a la gente a la calle. Y nos volvieron locos. Obvian la pandemia, obvian la guerra, obvian la sequía. Pusieron a este maniático en el gobierno. Y ahora ellos mismos le opresionan y le festejan la represión para que el pueblo no resista. Y le han lavado la cabeza al pueblo. Que el pueblo naturalizó no defenderse. El pueblo naturalizó la defensa a los ricos. Están generando un pueblo desclasado, estúpido, zombie, que se entrega sin luchar. Y los pocos esclarecidos que aún tienen la posibilidad de pensar y van a pelear son apaleados. Y son apaleados por culpa de ellos. Los principales responsables y las personas más poderosas del país son los dueños de esos medios hegemónicos. Que te voy a decir una cosa. El otro día festejaban y lo denunciaban a Grabois. Decían, el ENACOM tenía un negocio con Grabois. No señor, el ENACOM tenía subsidios para cientos de pequeños medios para pueblos originarios, para pequeñas comunidades en el país. Que le dan la posibilidad al pueblo de tener otra voz y no solo la del grupo Clarín. Y los eliminaron. Y sacaron la pauta. Alberto distribuía la pauta entre 3.800 medios. Y la eliminaron. Y están cayendo como moscas. Y los periodistas tienen que tener 7 trabajos. En este momento me dicen, yo estoy saliendo a la radio. La mayoría de las radios no están saliendo porque están en huelga, porque no le pagan. Es mentira que no tienen pauta. Los libertarios festejan como pelotudos que se eliminó la pauta. Y todos tienen pauta menos los que estamos resistiendo. Están creando una voz única, que es la de estos 3 o 4 medios que laburan juntos. Y el pueblo se está volviendo zombie, está perdiendo la capacidad de defenderse. No entiende nada, no sabe lo que está pasando adentro. Y los únicos o los pocos que se informan bien, que entienden que tienen que defender sus derechos, están siendo apaleados, están siendo gaseados, están siendo baleados. Eso, el principal responsable, se llama manieto. Los principales responsables son los dueños de los grandes medios y los periodistas cómplices, mafiosos, que le han lavado la cabeza a la sociedad y que ahora encima exigen que se los balee. Buenos días, esto es Navarro 2027. ¡Suscríbete al canal!